Los hombres complican demasiado hablar con las chicas solo porque están nerviosos, pero en realidad es tan simple. Entonces, te voy a dar 7 técnicas para hablar con cualquier chica que son tan fáciles. Y te prometo, esa mujer no va a parar de pensar en ti. Empezando con número 1. Haz preguntas que siempre obtienen respuesta. Las mujeres procesan información significativa a través de la ruta central del cerebro. Y la información simple que se le olvida a todo mundo a través de la ruta periférica del cerebro. Entonces, te voy a mostrar cómo estimular la ruta central para que ella esté más estimulada y activa en cualquier conversación contigo. Primero, cuando comiences la conversación, empieza como con un minuto de charla pequeña solo para calentar las cosas. Después, le vas a querer hacer una pregunta de algún evento mundial desencadenante que usted sabe todo el mundo tiene una opinión sobre. Por ejemplo, puede ser algo fácil como, oh, ¿viste lo que ha pasado con Israel y Palestina? Esto te va a mostrar que eres maduro y estás interesado en el mundo. Pero también te va a abrir la puerta a una conversación más natural y atractiva. Si ella te dice que sí, ¡boom! Ahí es donde le pides la opinión sobre lo que sucedió. Puedes decir, ¿qué piensas al respecto? ¿Tenía razón Israel? ¿Tienes razón Palestina? Estas preguntas cargadas resultan en una respuesta emocional que siempre tiene respuesta, pero más importante, te ayuda a ver su moral, a ver si alinea con el tuyo. Pero recuerda, muchachos, hablando con una chica, una conversación no es un juego de 20 preguntas. Se trata de despertar su curiosidad para que se sienta obligada a hablar contigo. Y ahora tienes las preguntas exactas para encender la curiosidad en ella. Pero, este solo es el primer paso del proceso. Si quieres mantener esa conversación para que no se agote o para que ella se atraiga a ti, necesitas usar estos siguientes seis pasos que me llevan al número dos. Dale un cumplido que nunca ha recibido. Cuando se trata de cumplidos, la mayoría de los hombres optan por comentar en lo físico. Dicen cosas como, tienes bonitos ojos o eres muy bonita. Esto está mal, porque aquellos hombres que consiguen las más mujeres, saben cómo hacer cumplidos que ella nunca ha escuchado. Entonces, te voy a enseñar técnicas de cómo encontrar algo único para complementarla. Primero, cuando hables con una chica, tienes que evitar felicitarla por su físico por completo. Este método hará que ella se pregunte, ¿por qué no lo haces? Lo que hará que ella te desee tu atención aún más. Pero también demostrarás que eres diferente a los demás. Luego, quiero que elogíes algo que no sea físico sobre ella. Por ejemplo, basándonos en el último consejo, te haciéndole una pregunta desencadenante. Después de que ella te dé su opinión, le puedes decir algo como, esa es una perspectiva que no había escuchado antes. O, wow, ese es un punto realmente inteligente. Tú, ir allá más de su apariencia física. Le estás demostrando que no eres un chico desesperado solo porque es bonita, y la hará sentirse más confortable que la va a abrir a tener una conversación natural contigo. Tres, hazla hablar más a ella para que tú te mantengas misterioso. El método más poderoso para mantener una conversación con una chica es hacerla a ella que hable más. Pero, manteniendo el tema sobre ella, se puede hacer difícil si te sigue haciendo preguntas. Entonces, te voy a enseñar un truco para devolverle la atención a ella, haciéndola sentir a ella apreciada, pero a ti misterioso. Primero, si ella te hace una pregunta, tienes que responderla. Pero, no descargues toda tu historia de la vida. Sé breve, sé conciso y, luego, dirija la conversación hacia ella. Por ejemplo, si ella te pregunta, oh, ¿a qué te dedicas de tu trabajo? Puedes decir algo como, oh, trabajo en X, pero eso es aburrido. Cuéntame tú qué haces. A tú no darle mucha información, aumentarás tu naturaleza misteriosa y disminuirás las posibilidades de parecer demasiado desesperado, lo cual, según la ciencia, es extremadamente atractivo para una mujer. Y, luego, cuando te cuente lo que ella hace, puedes dirigirla a que ella siga hablando más sobre ella misma con frases como, eso suena divertido, ¿lo disfrutas? ¿Crees que trabajarás ahí a largo plazo o cambiarás tu carrera en algún momento? La clave aquí es que no estás eludiendo la pregunta, lo estás respondiendo, pero serás breve y, luego, la invitarás a compartir más sobre ella. Número 4. Mejore su biocomunicador para que ella se abra hacia usted. Una conversación no se trata solo de lo que dices. De hecho, la mayor parte de una conversación sucede antes de que tú abras tu boca. Esto es tu lenguaje corporal, pero también tus biocomunicadores, que ella va a percibir como tu olor. Al realizar el aroma correcto, puedes crear un ambiente a donde las mujeres se sienten confortables. Y esta comodidad hace que ella quiera participar más en una conversación contigo, lo que va a facilitar tú poder hablar con ella. Cuando escojas tu fragrancia, busca estas tres cosas. Primero, tienes que tener un enfoque en tu genética. Estudios recientes han descubierto que las mujeres prefieren a un hombre con un codo genético diferente a la de ella. Algo que ellas pueden descubrir al oler tu genoma de complejo mayor. Esto lo recogen en tu aroma natural. Para simplificar esto, esto no se trata de cambiar tu codo genético, sino es de elevar tu aroma natural con una fragrancia correcta. Ahora, los químicos que andas buscando son dos. Uno se llama Ambrox DL y el otro se llama IsoE Super. Ambos son súper caros y no se hallan en muchas fragrancias. Lo clave aquí es que ambas de estos compuestos hacen que la fragrancia cambie dependiendo el nivel de pH de tu piel. Esto es algo que he estado experimentando yo por ya casi 10 meses. Con nuestra nueva fragrancia de Santa Lucía, que no ha salido todavía, ni va a ser ultra limitada, 10 meses experimentando con esto. Lo que quiere decir que con esta fragrancia, cuando tú te la apliques, va a oler completamente diferente de cuando yo me la aplique, que es exactamente lo que quieres. Algo que eleve tu olor natural. En segundo lugar, tú quieres usar una fragrancia que se alinee con los intereses de ella. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que cuando a una mujer le gusta actividades basadas en la naturaleza o en el aire libre, ellas prefieren olores amamerados, más masculinos. Pero cuando una mujer prefiere la ciudad de vida urbana o de alto costo, ellas prefieren olores más de rosa. Encima de esto, los olores de rosa ayudan a que tú conectes más con ella porque están oliendo algo femenino que las hacen sentirse más confortables. Entonces, para aprender qué prefiere ella, mira sus redes sociales. Es una tipa que le gusta más la ciudad o una tipa que le gusta más la naturaleza, el aire libre. Y dependiendo de eso, deberías escoger una fragrancia que tenga una nota de cualquier categoría. Y aquí es a donde estoy trabado, porque con la fragancia de nosotros de Santa Lucía, estoy entre agregar una fragancia de madera o una de rosa. Ambas huelen deliciosas, pero quiero hacer algo que nunca he hecho. Quiero que ustedes me ayuden. Muchachos, ¿cuál piensas que deberíamos agregar? Más bien, si comentas abajo entre rosa o madera, el que tenga más comentarios es el que voy a escoger. Y al final del día, ambos van a oler deliciosos porque tengo ambos, pero quiero que ustedes me ayuden aquí, para esta. Y finalmente, recógete una fragancia que tenga las notas de fondo correctas. La razón por la cual las notas de fondo son importantes es porque hace que el aroma dure más, pero también aumenta el líbido sexual en las mujeres, haciéndolas mucho más interesadas en hablar contigo. De hecho, en un estudio reciente, una de las notas más efectivas que puedes tener para atraer a una mujer incluye notas de pimienta negra. Una de las aromas que yo pienso que son mis favoritas, que tuve que... Esa última fragancia que vamos a sacar ahora, febrero 24, a las 10 de mi tiempo este, también le agregué notas no solo negras, pero rosadas de pimienta. Muchachos, delicioso. Ahora imagínate esta fragancia. Tiene los compuestos que la va a hacer única a tu propia piel. Muchachos, esta cosa va a ser poderosa, tan poderosa, que la voy a hacer limitada. Es lo más rico que he creado y nunca va a volver a salir. Más bien, solo hice mil botellas y cada caja está enumerada. Una de mil, trescientos de mil, solo hay mil botellas. Los primeros mil que compre es lo único que va a haber, nunca la vamos a recrear. Más bien, si estás interesado, te voy a dejar el link allá abajo donde puedes agregar tu correo electrónico, tu información. Yo te voy a mandar el link del sitio para que puedas entrar al link y comprar antes de que realice esta fragancia, febrero 24 a las 10 de mi tiempo este. Para darte tiempo a aquellos que realmente quieren una fragancia poderosa y incrementar tu atractividad. Número cinco, practica cómo hablar entrevistándote tú mismo. Una de las razones por las cuales los hombres les cuesta hablar con las mujeres es porque piensan que no tienen nada interesante de hablar. Y esto causa que no confíes en tu habilidad. Entonces, te voy a explicar cómo solucionar esto de la forma más rápida posible usando el método de podcast. Primero, quiero que te vayas a línea y busques las preguntas más populares para hacerle a un invitado en tu podcast, aunque no tengas podcast. Más bien, te voy a hacer el trabajo para ti. Aquí están las cinco top preguntas. Quiero que le tomes foto a esto, haz un screenshot y lo salves en tus notas. Porque la siguiente vez que estés manejando el trabajo, andes caminando o estés en tu dormitorio, quiero que te hagas estas preguntas. Y después, por mientras que te entrevistes, tú mismo vas a responder con la más pasión que puedas en cada pregunta, en voz alta. Si tú te esfuerzas a pensar críticamente, vas a mejorar tus conexiones neurales, lo que hará que sea más fácil hablar con cualquiera la siguiente vez que tengas una buena conversación. Y solo ponte a pensar hasta este punto. Ya sabes cómo hacer preguntas desencadenantes que siempre tienen respuesta. Sabes cómo hacer cumplidos únicos que ya nunca ha oído. Ya sabes cómo hacer que la conversación se concentre en ella. Sabes cómo incrementar tus biocomunicadores para hacerla confortable. Ya sabes cómo entrenar una conversación desde tu dormitorio. Pero si quieres tener una conversación que a ella nunca se le olvide, necesitas dos cosas más. Hacerla reír y saber cómo prestar atención. Es lo que te voy a enseñar ahora. Número seis. Deja de ser interesante. Los estudios han demostrado que el hombre en promedio solo recuerda 50% de lo que una chica le dice en una conversación. La razón es porque la mayoría de los hombres están tratando tan difícil para parecer interesante que no están realmente prestando atención y no están interesados en ella. Y esto es lo que te destruye tu conversación. Entonces, para mantener una buena conversación y que ella entienda que estás interesado, tienes que hacer tres cosas físicas. Primero, cuando inicias la conversación, quiero que revises tu teléfono y le pidas perdón y reconozcas que estás siendo grosero antes que lo guardes detrás en tu bolsillo. Al hacer esto, vas a hacer que ella quiera un poco más de tu atención, pero también estás demostrando que estás listo para brindarle tu atención completa. Segundo, cuando ella esté hablando, asegúrate de asentir con tu cabeza hacia arriba y hacia abajo por lo menos tres veces durante que ella hable. Un estudio mostró que aquellas personas que asientan con la cabeza mientras escuchan son 30% más agradables. En tercer lugar, cuando sea tu turno de hablar, quiero que utilices la regla de los tres segundos. Simplemente, cuando sea tu turno de hablar, quiero que pares y pienses en lo que se dijo. Cuenta tres segundos en tu cabeza. Este método mostrará que estás realmente procesando lo que ella dijo y no solo estás brincando a tratar de hablar otra vez, pero también vas a enseñar que tienes control y confianza en esta situación. Número 7. Utiliza subtexto para hacerla reír. El humor es lo más importante cuando se trata de lo que las mujeres encuentran atractivo en un hombre durante una conversación. Ya que la ciencia muestra que cuando tú la haces reír, ella produce hormonas vinculantes como la endorfina y la oxitocina. Entonces, te voy a mostrar cómo usar el humor usando subtexto. El subtexto es el arte de decir una cosa y implicar otra. Por ejemplo, digamos que tienes una cita con una chica y bota una copa o se le cae el teléfono. En vez de ser un torpe o un nerdo, like, oh, aquí tienes niño. No, hazte para atrás, ríete un poco y dile, yo, felicitaciones por eso, right? Obviamente, no estás feliz porque se le botó algo. Al hacer esto, no te estás burlando de ella. Te estás burlando de la situación de una forma liviana. Y esto la va a hacer que ella se ríe un poco, especialmente porque fue un accidente. Otro ejemplo, digamos que entras al restaurante y el restaurante está vacío. En vez de decir lo obvio, como, oh, wow, está vacío. Oh, wow, este restaurante no va a servir. Di, oh, wow, gracias a Dios hice reservación. Obviamente, estás usando subtexto, no necesitas la reservación porque está vacío. Pero al tú formar tus pensamientos y hablar de esta forma, tú vas a subvertir sus expectaciones. No lo va a ver venir, la vas a hacer reír, aumentando esas hormonas de unión en su cuerpo. Tú, haciendo esto con los otros seis consejos que te acabo de dar, vas a poder tener una conversación con cualquier chica.